Olivia, Norte Potosí El mundo de siempre Para llegar a tu corazón Con la humildad de siempre Anita Jaira Muy bien, muy bien, chicos, chicas Como dice Gonzalito ¡Suscríbete al canal! No sé por qué tú me enamoraste Todos los días quiero estar contigo Mi vida linda flor No sé por qué tú me enamoraste Todos los días quiero estar contigo Mi vida bella flor Y bastante aprecio Para mi costurero de chaquetas Año tras año realizando Al señor Petra Ticón y la señora Francisca En Orul, Bolivia Y ahora sigo con mi mismo sueño Fábrica artesanal En toda Bolivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludamos a mi amigo Pintor Pollo Pico Producciones, Calacana Bolivia Muenete, muenete, muenete Vamos bailando chicas, chicos A toda la gente de Sensacionalías Gonzalo Pica Y su nueva sensación Saludamos a mi amigo Pintor Pomo